Estamos con el profesor Roberto Calderón González, quien es el responsable de los cursos, talleres que se dan en Casa de Cultura en lo que se refiere a la música. Roberto ha demandado mucho la música entre los niños y los jóvenes de esta ciudad de Álamo, Temapache, Veracruz. ¿Qué nos puedes decir sobre el gusto de todos los jóvenes por mostrar el talento que tienen en cuanto a la ejecución de varios instrumentos musicales? Sí, efectivamente, el taller de música ha sido uno de los de mayor demanda, tenemos muchísimo alumnado y pues realmente qué bueno que en Álamo la respuesta ha sido muy positiva del público. La verdad es que de hace cuatro años para acá los talleres han estado a tope. Es interesante, Roberto, sobre todo que los niños y los jóvenes se interesen. ¿A qué hora se imparten estos cursos y durante qué días deberán de estar los jóvenes aquí? El taller de música se divide en diferentes instrumentos. Guitarra, por ejemplo, es todos los lunes de 5 a 8 de la tarde. En cada hora se atiende a un nivel, por ejemplo, de 4 a 5 infantil, de 5 a 6 juvenil, de 7 a 8 adultos. Los sábados es violín y teclado. ¿Tiene algún costo el curso o es gratis? Es un costo mínimo. Pueden venir a preguntarlo aquí a la oficina con el secretario que está en las tardes, en la mañana también. Y tienen más adelante un derecho a beca. La beca consiste en que si el chico es constante, le echa ganas y aprende de volada y aparte apoya los eventos que se realizan en Casa de Cultura, bueno, pues se le otorga la beca, la cual el chico solamente se va pagando un costo simbólico de 50 pesos. Pues interesante, Roberto, estas acciones que se dan en el curso taller de música aquí en Casa de Cultura. ¿Algo más que quieras agregar ya para finalizar? No, pues más que nada invitar a todo el público para que asistan a los talleres. No solamente el de música, está el de artes, está el de teatro, está el de ballet, está el de danza. O sea, todos los talleres estamos trabajando para que Álamo, para que Álamo resulte a la... Puedes ganar a Roberto y una felicitación por este trabajo que realizas. Muchas gracias a ti. Gracias.